¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, solamente recordaros que desde hoy y hasta el 9 de febrero a las 5 de la tarde tenéis este deshonor, la muerte del forastero Así que nada, daros prisa, no dejéis escapar esta oportunidad sed felices y no olvidéis audiar a la luna ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Daud, me alegro de verte ¿Lista para un último encargo, Billy? ¿De quién se trata? Del cabrón de ojos negros responsable de este caos Vamos a matar al forastero Daud, me alegro de verte ¡Nos vemos!